Música Venidos amigos de la gente de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonilla Que es tu espacio de Face Express El leónico para contarte Que es lo que esta pasando en torno A lo que esta sonando completamente fuerte Desde México Pues una nueva demanda penal Se suma al señor Daniel Novoa Y esta mucho más seria que la anterior Pues tiene más fundamentos Y estaría realizada también Con lo que es la demanda de la Corte Nacional Ambas se apoyarían Y directamente podrían dejar Muy mal parado al señor presidente Novoa Debido a la incursión que ha hecho Netamente sonar esto en todo el mundo Plenamente ya no es un político Por eso la vez pasada No sonó mucho esta vez Es sociedad civil Son catedráticos abogados Que plantean esta demanda Porque hay múltiples causas Las cuales no solamente empañan al señor También a su ministro Y hasta acusar de traición A la señora Parenza Que recordemos Es mitad mexicana Acompáñanos Para poder ver Que es lo que va a pasar aquí Porque la cosa se pone peluda Para el señor Novoa y su ministro Déjame compartir Y su cuenta en YouTube Se nos arreje Pasemos a ver la nota Ante la Fiscalía General de la República El presidente ecuatoriano Daniel Novoa Por asalto A la Embajada de México En Quito Y está allí La información Y la información Es bien Bien amplia Es bien amplia Ecuadorianos Yo les voy a leer Una parte De esa información Pero si quisiera Entregarles a ustedes La captura De la Y ahí la tienen Esta es la captura De la portada Del medio digital López Doriga Se dice Lo siguiente Abogados mexicanos Presentaron este domingo O sea ahora Ante la Fiscalía General De la República Una denuncia penal En contra del presidente De Ecuador Daniel Novoa Y otras autoridades De aquel país Por la violenta Irrupción A la Embajada de México En Quito El pasado 5 de abril En una conferencia De prensa Los penalistas Dijeron que Novoa Debe ser investigado Y sancionado Por ordenar El allanamiento A la sede diplomática Por la violencia Ejercida en contra De los funcionarios De la embajada Y por la privación De la libertad Y secuestro Del ex vicepresidente Jorge Glass 2013-2017 Quien buscaba ahí Asilo Político Desde diciembre Además Por las lesiones Y detenciones Ilegales Contra funcionarios Mexicanos Y el espionaje Y hostigamiento En contra de la sede Diplomática Y por los daños Que se han causado Eso está Diciendo Este mismo Momento Escuchen bien Este mismo momento El portal De mención ¿Qué va a pasar? Va a pasar Lo que tiene que pasar Ecuatorianos Va a pasar Lo que tiene Que pasar Muchas cosas Que Que todos nosotros Conocemos Y que sabemos Que no son Muy Muy halagadoras Por cierto ¿No? Así es que Lamentablemente Es lo que Ya veíamos Venir Y es lo que Ya tenemos Este momento Y precisamente Les voy A colocar Aquí La Información La información Que se Entregó El día de hoy A los Medios de Comunicación El portal Que ha anunciado Está diciendo Lo siguiente Ya les voy A indicar Para que ustedes Tengan pleno Conocimiento De este hecho Que ya Está Llevando Más allá Del camino De una noticia A una cuestión Muy Morada Esto es lo que dice La información Raúl Armando Jiménez Vázquez Catedrático De Derecho Penal Internacional De la Facultad De Derecho De la Universidad Nacional Autónoma De México UNAM Señaló Que la Fiscalía Es competente Para investigar Los hechos Presuntamente Ilícitos Esto Debido a que El Código Penal Federal Establece Que se consideran Como ejecutados En territorio Nacional Los delitos Cometidos Por mexicanos O extranjeros En las embajadas Y delegaciones De México Añadieron Que la Fiscalía General De la República Está dotada Para investigar Perseguir Procesar Y sancionar A los presuntos Responsables De los crímenes De los crímenes Tipificados En el Código General Y en los Instrumentos Aplicables Del Derecho Internacional Convencional Bien sea Que se cometan En su territorio O contra Sus Nacionales Explicó Explicó Que el caso De las conductas De la ministra De gobierno De Ecuador Mónica Palencia Quien es mexicana Por nacimiento Se puede materializar El delito De traición A la patria Además de otros Ilícitos Relacionados Con la intervención Ilegal De los teléfonos Y comunicaciones De la embajada De México Y hostigamiento Los denunciantes Señalaron La existencia De otros Posibles delitos Como Botín Terrorismo Internacional Asociación Delictuosa Allanamiento De morada Y asalto Lesiones Privación Ilegal De la libertad Y daño En propiedad Ajena Guau Los litigantes Expresaron Su confianza En que los Supuestos delitos Cometidos Por Novoa Y otras Autoridades Sean sancionados Por el sistema Judicial Mexicano Por el sistema Judicial Mexicano Esto Es lo que Ustedes Están viendo Estaban viendo En pantalla La denuncia Se presenta A dos días De que la Corte Internacional De Justicia El máximo Tribunal De la organización De las Naciones Unidas ONU Empiece a escuchar Los argumentos De México Y Ecuador Respecto a los Hechos del pasado Cinco de abril La polémica Entre ambos Empezó Tras el allanamiento De la policía En la embajada De México El cinco de abril Para llevarse al Ex vicepresidente Glass Resguardado Lo más anecdótico Que está pasando Y que podría pasar Aquí Es que la misma Ley que él Buscó aprobar Por referendo Y que Ganó La verdad Y esto no queríamos Que ganara Porque más allá De que se vayan A deportar A personas Que tienen que ver Con algo malo Que eso debería Hacerse Sin ninguna duda También se puede usar Para cuestiones políticas Posiblemente Si alguien me cae mal Hablo con otro país Quiere que se lo lleve Y en fin Lo que estoy llamando Como en el tipo Glass O en otros casos Pero sin embargo Aquí si se aplica La norma Como se debe Y como todo Va a seguir su curso Lo más probable Es que tarde o temprano Al señor Le toca responder En México Y con su misma ley Se ha llevado Deja un like Comparte este video Suscríbete a YouTube Cierra las redes Y nos vemos Hasta la próxima